Música Resulta que ayer para los que andan ahí de morbosas que no tienen nada que hacer ahorita en su casa y nomás andan viendo que como, cuando, quien enseña, quien no enseña y todo eso pues resulta que ayer, cuando terminamos el en vivo un ratito después pues que resulta que Julio Camejo publica unas fotos, haciendo ejercicio, promoviendo ah, porque él dice que la mejor manera de acabar con este virus pues es obviamente teniendo un sistema inmunológico sano, bien fuerte entonces que qué te da, que tengas un sistema inmunológico bueno pues que hagas mucho ejercicio, dice Julio Camejo entonces, que no dejes de hacer ejercicio, aunque estés en tu casa pues invéntate algo, hazlo con tus sillas, con las escaleras subiendo y bajando como sea, pero invéntate ejercicio, ¿no? eso es lo que dice Julio Camejo el caso es de que se tomó unas fotos y dijo, miren, les voy a enseñar cómo hago yo ejercicio aquí en la casa y no necesito tener un gimnasio, ni mucho menos para poder este, seguir con mi, con mi rutina, ¿no? y entonces subí estas fotos, mira, Filip, les voy a enseñar pero a ver, dime tú ahorita que la vean me van a decir si no lo hace a propósito déjenle subir el brillo al teléfono lo hace a propósito para llamar la atención, miren, ahí les va es Julio Camejo, ¿eh? ¿dónde está? aquí está miren con el animal o no, no, no ya lo viste, Billy, pero todavía no te aparece no, tienes que centrarlo un poquito más o sea ay, centrarlo, pero ¿quién es más centradito? pero a ver, ¿qué es lo que estaba enseñando? ¿qué es lo que estaba haciendo? que el ejercicio con una cuerda ahí para brincar cuerda, para brincar carne, chile, mole, pozole eso era mira, ahí está otra después se amarró como si se fueran a ahorcar las manos así, miren pero es obvio que no trae calzón, ¿verdad? que se lo acomodó para que se notara más se apretó más el pantalón y era lo que quería entonces, ¿sabes cuántos, cuántos mensajes recibió con esta fotografía? ¿cuántos? más de mil y todos decían ay, pues ni me fijé en el ejercicio lo puedes repetir ¿sabes hasta quién le escribió? el Latin Lover el Latin Lover y este Arturo Carmona y le dije a él oye compadre, quítate el calcetín que se ve muy feo ahí no, mi Dios pero déjame decirte también que anda de copión porque ya ven ustedes el actor que hace el personaje de Thor no recuerdo ahorita el nombre de él pues no ves que hizo lo mismo nada más que no se ve así ándale pues no ves que también está compartiendo sus rutinas de ejercicio desde su casa para que la gente que lo vea siga las rutinas pero él sí lo hace un poquito más disimulado más discreto él sí se nota que no se le vio el animalón al Genford no, 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 no ay, ese sí lo había de enseñar este para qué lo queremos no, pues el otro sí el Thor ahí sí hay una diferencia ahí sí se marca pero no, él bien tranquilo se puso a hacer sus rutinas y dijo pues a la gente que me quiera seguir síganme y yo les voy a ir enseñando cómo mantener el cuerpo en este tiempo en donde no podemos salir o por lo menos la gente que acostumbra ir al gimnasio y que no lo puede hacer ahora pues lo agarra desde su casa ¿y no lo has seguido en los ejequillos? no, no, fíjate que no ¿no has hecho ninguno? no, hasta ahorita no ya voy a empezar mira, yo creo que dentro de todo este relajo que hay con lo del coronavirus que a todos nos tienen la casa encerrados y demás y qué es lo que debemos de hacer pues queramos o no es que todos están bueno, hablando de famosos todos están inventando o tratando de hacer algo para que a la gente pues se le haga más menos difícil la estancia dentro de la casa yo por lo menos tenía mucho tiempo que no veía a Adriana Fonseca mucho creo que desde que se casó ella ya no había vuelto a saber de Adriana Fonseca Fonseca ella vivía en Miami no sé si siga viviendo allá pero este ¿te acuerdas de ella? siempre fue como bonita pero como de cara redondita ¿te acuerdas? muy guapa yo me acuerdo que todavía cuando cuando estaba el canal 28 no ahora que es cadena 3 había un programa donde salía ella salía Anel Anel Noreña y salía si no recuerdo Mimi la ex integrante de France tenían un programa era el de Azteca ¿no? no, no, no salía por el canal 3 y estaba Adriana Fonseca y la verdad no hacía bien digo a mí me gusta me gusta porque tiene desde mi punto de vista tiene como como una imagen tranquilona como buena onda a mí me agrada Adriana Fonseca bueno pues ya resulta que se casó que está muy contenta y no sé qué oye qué guapa se puso Adriana Fonseca está haciendo lives también con la gente y platicando anécdotas de ella y resolviendo preguntas que le hace la gente y demás pero miren les voy a enseñar una foto de Adriana Fonseca en uno de sus lives mira qué guapa la cara la tiene muy alargada el cabello muy bonito se ve muy delgadita y aquí se ve se ve como digamos simple no en la foto pero si tú la ves en el video está guapísima guapísima y te cae súper bien en el en vivo oye ahí le da como como un airecito como un parecido a Thalía ¿no te parece? como entre Thalía y Sofía Vergara como que en ese en ese look anda anda Adriana Fonseca pero súper bien muy muy guapa muy bonita muy muy carismática ya se ve madurita pero se ve muy bonita creo que creo que está en el mejor momento Adriana Fonseca entonces eso está padre también el que anunció ayer que va a ser un 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 concierto en línea para este próximo sábado es Alex Sintek hasta ahí todo bien resulta que se convirtió en tendencia y entonces entré a ver porque era tendencia y era porque empezaron a poner que había anunciado un concierto para este sábado en línea ok oye pues sabes porque era tendencia porque todo mundo dijo ay yo ni lo quiero ver ni de gratis oye la verdad es que el Alex Sintek sí tiene talento pero pero cuando empezó porque ya ves que empezó a hacer unas pruebitas ahí con con su este sintetizador y todo no empezó a sonarle ahí el reggaetón lo tenía ya ahí activado o qué pues pues empieza a tocar pero era el ritmo del reggaetón y ya ves que hay tantos frijoles que le ha echado a los reggaetoneros y todo y pues ahí le salió el reggaetón y la gente no pues le da risa es bonachón el Alex Sintek pero pero si mucha gente no lo quiere ver fíjate no pues ayer toda la tendencia era porque decían mi regalado no 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 que haga otra cosa yo para qué lo quiero bueno hubo uno que puso mejor que repitan sus participaciones en chiquilladas el maloso panda te acuerdas oye a mí me gusta la de tu amigo fiel la del Woody te acuerdas que cantó así se está buena Violeta Tolentino gracias oigan no les voy a decir una cosa fíjense que a mí también creo que ya se los había contado a mí también me daba hueva sinceramente o sea si me decían un concierto de Alex Sintek sí me daba hueva pero el día que me tocó porque realmente fue a fuerza que lo tuve que cubrir un concierto de Alex Sintek no saben que a gusto se la pasa a uno en serio y no saben cómo se disfruta y la música tiene muchísimos éxitos que cuando tú los vas sonando uno y otro y otro y otro y otro dices oye yo no sabía que esta era de Alex Sintek o no me acordaba o no le había puesto atención o lo que sea pero el caso es de que de verdad se disfruta un concierto de Alex Sintek así que pues miren yo les recomiendo que los que tengan tiempecito que seguramente todos pues lo vean digo ya si les termina de aburrir lo quitan pero yo creo que les va a gustar porque lo que sea de cada quien si es muy talentoso como músico aunque de repente tiene ideas media raras ese es otro tema pero lo importante es que está haciendo un esfuerzo y que además va a poner su trabajo para hacer un concierto en el que no va a cobrar un solo quinto ¿no? pues eso está bien padre la verdad es que sí y hay mucha gente que a lo mejor le gusta pero vive lejos y no ha tenido la oportunidad de verlo en vivo pues ahí es la opción ¿no? pues sí digo y a fin de cuentas todos están haciéndolo mira el que no se conecta para hacer ejercicio el que no habla con sus fans nada más para platicar Bárbara de Regil que mira mientras ella no hable todo está bien porque salió igual la hija ¿no? medias pirulais pero pero si se pone a hacer ejercicio Bárbara de Regil oye la mujer ¿cómo aguanta estar haciendo tanta tontontería y brinque y brinque como loca y se sacude y baila y grita y corre y sube y se baja un cuerpazo impresionante tiene la mujer hasta ahí todo está bien pero que no hable que no dé opiniones que no que no diga nada nomás que salude y se respira y ya con eso tenemos bien a Bárbara de Regil lo está haciendo diario estos videos para sus seguidores y eso está padre creo que 90% de sus seguidores no hacen el ejercicio con ella pero como quiera pues vale la pena pues no ya la están morboseando aparte de todo ah si los hombres se meten y la morbosean pues como no se sale casi encuerada Filip óyeme oye pero que tal la hija de Bárbara de Regil hablando de esto que también se la están acabando de verdad están bien bien lelitos esos chamacos que hicieron el tiktok varios amiguitos así no de entre ellos la hija de Bárbara de Regil y se ponen a hacer la pregunta que es que que te parece que sea Naco y ya empiezan a decir lo que creen que es Naco como el fuiste veniste y agregarla ese en las palabras bueno después este que más se parece Naco usar ropa que no es original ropa pirata ay ahora ya muy muy elegantes no y después no faltó el que dijo que que lo que le parecía Naco era que pagaras con monedas este como si las monedas no valieran como dinero ¿no? entonces bueno eso bastó para que se los acabaran estos escuincles bobos porque es obvio que esos chamacos no se ganan el dinero que es que el dinero se los dan sus papás ¿no? entonces para ellos es muy fácil decir que el dinero de monedas no vale a ver el día que lo ganen si no van a andar recogiendo las de 10 pesitos que vean yo como las guardo ay no bueno hacen una y que te sacan y que te sacan de apuros te sacan de apuros Philip si es cierto si pero pues como no les cuesta como nada más se la pasan en el teléfono en el celular juegue y juegue o en los videojuegos o bueno entonces pues ¿cuál es el trabajo de conseguir un dinerito? pues en el momento que son monedas les estorban porque les pesan en la bolsa y a la basura no ay pero ¿tú crees que las tiran a la basura? no no las tiran a la basura es bien que se las gastan pero para hacerse los ricos los millonarios según ellos dicen que eso es naco ay pues a mí que me digan naco pero yo las moneditas mira ahí tengo un montón desde las de a 10 centavos hasta las de 10 pesos oigan ya viste que Meghan Markle ya va a participar en una película de Disney ándale pues mira si te acuerdas que cuando andaban con el rollo de separarse de ahí de la realeza este alguien grabó un video en donde se oye al príncipe Harry decir decirle a uno de los ejecutivos de la empresa Disney que que su esposa andaba buscando trabajo para doblaje te acuerdas que era muy buena para el doblaje dijo él bueno pues casualmente en Disney le dieron un trabajo de doblaje a Meghan para 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 un documental de que se llama Elephants que es sobre la vida de los elefantes no sé qué que al parecer está bien interesante porque tratan de de que la gente tome conciencia sobre lo que son los elefantes en el mundo y y los protejan y los cuidan a partir de de esto no se va a estrenar el 3 de abril con la voz de Meghan Martin no mi rival en amores pero resulta que que también que todo lo que recuperen de dinero que van a donarlo para una fundación que ayuda a los elefantes a ver si es cierto ay eso está bien padre y y y y y y y